Quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama rota del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la implacable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti. Como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y decides dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día a esa hora levantaré los brazos y saldrán a buscar mis raíces otra tierra. Pero si cada día, a cada hora, sientes que a mí estás destinado con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, hay amor mío, hay mío, en todo ese fuego se repite, en mi nada se apaga ni se olvida, mi amor se nutre de tu amor amado y mientras vivas estaré en tus brazos sin salir de los míos.